Yo quiero esta. Yo quiero una glaciada. No voy a solver la de mamá, ¿eh? Tú querías dona, ya te dije la que yo quería. Tú las pones, gracias. No. ¡Hey! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! Oiga, niña. Ya se tardaron los morros, ¿no? Voy por ellos. No, yo voy por ellos, Pompeo. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡What did you do? ¡What did you do? ¡Listo! ¡Listo! ¡No, Hector! ¡No, Hector! ¡No, por favor! ¡Tú me amores, por favor! ¡No, Hector! ¡No, Hector! ¡No, Hector! ¡No, Hector! ¡Vamos a seguir en la misma, Cabo! Esta guerra entre tú y yo nunca se va a acabar, hombre. Han habido muchos muertos de muchos lados. Como la muerte de mi hijo. Pero sí le digo, mío, de mi país usted no sale caminando. No importa quién convenza, no importa qué conciencias compre. La granja es que se pule. Peñas, decime que ya lo tenés. Necesito que lo mantengan dos minutos más en la línea. A ver, Cabo, no vamos a meter a nadie más. Este problemita lo vamos a resolver nada más tú y yo. Usted cree es el Cristo redentor, ¿no, Aurelio? Pero ¿sabes qué? A mí me consta, y sobre todo a vos te consta, que sí te entran las balas y yo me voy a encargar de rellenarte el cuerpo de plomo. Y no solamente a vos, a lo que queda tu familia, ¿oís? Pues qué bueno que ya te agarraste si me quieres ver la cara. Pero acuérdate, esto también es un business. Y si me voy yo, quedan otros para vengar mi muerte. Y lo mismo de tu parte, esto sigue y nunca se va a acabar. Claro que es un business, claro. Eso no lo tuvo usted claro cuando me mató a mi hijo. Pero yo también disfruté mucho matándole a su mamá, parcero. Mucho. Y voy a disfrutar pegándole más duro, haciéndole más golpes. ¿Me entendió? Pero ¿sabes qué? Se me hace que estás haciendo tiempo para poder rastrearme el teléfono. ¿No? Te pillé, perro sarnoso. Colgo. Dime que lo tienes. No. Sé que está en Medellín, cerca de una zona que se llama La Candelaria. Se escuchaba mucha gente, pero... pero no. Voy a seguir investigando. Dice que se escuchaba ruido de muchas personas. Está en una zona que se llama La Candelaria, pero es que eso puede ser cualquier lugar. La calle, un estadio. Hay que presionar, Greña, es que se pongan las pilas. Hay que terminar este asunto del bigotón lo más pronto posible, que nada más está gastando oxígeno este planeta. Ay, chiquitita pichosa, mucho New York, mucho New York, pero ¿sabes qué? Aquí la cosa está medio... ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos? Para nada, Ismael. Aquí las cosas están mejor que nunca. ¿Ah, sí? Ajá. Como que no te creo. No creo que estés tan bien sin mí, ¿no? Ay, ¿saben qué? Ustedes tienen muchas cosas que hablar y son muy bretosos. Préstame a la niña. Adiós. Sí, ay, yo. Quítate, quítate. Vámonos, pues. Retosos estos. ¿Te ves cansadona? Tú también. Pero al menos yo estoy cansada porque la niña tiene mucha energía y no ha parado de trabajar. En cambio tú, no quiero preguntar. Porque siempre tienes que tener el machete desenvainado, morra. Pues quizás no lo tendría si tú no estuvieras usando el tuyo cuanta zorra que se te pone enfrente. Ahora ya, tranquis. Quiero estar bien contigo, neta. Siempre y cuando me someta a lo que tú quieres, ¿verdad? ¿Sabes qué quiero? Te quiero a ti, mamacita. Y bien, machi. ¿Por qué o qué? Perdón, Inma. ¿Por qué, pues? Es Pompeyo. Señora, prenda la tele, por favor. ¿Pero saquen más? Un tirote en una estación de gasolina del Upper East Side, 102 calle con avenida Lexington. Se reporta a un niño muerto. Al parecer, el niño es de origen mexicano. Seguimos informando. Mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? El ventito, jefe. No. No, no. Otra vez no. No, no. Esto no lo puede estar pasando. ¿Sabes qué? Vámonos ya. Vámonos. Quiero varios más aquí. Los demás, vámonos. No, no. No, no. Niña. Niña. Cuígame. Nos tenemos que ir de ahí. Nos tenemos que ir de aquí. Por lo que más quiera, vámonos. ¿Estás bien? Yo estoy bien, mamá. Escúcheme. Betito está muerto. Vámonos. Ayúdame. No, no. ¿Cómo es? Venga, niña. Por favor. Niña, por favor, escúcheme. No, por favor. No, por favor. No, no, no. Taiman. ¿Hablas español? Sí, hablo. Ok. Un testigo afirma que usted disparó. Sí, 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 disparé. Yo soy el guardespaldas de la señora. Oí un disparo. Entré a uno de los asaltantes, pero tengo permiso de portación de arma. Ok. Ok. Lárula. Pues, va a tener que igual acompañarnos. No, no, no puedo. Tengo que estar con la señora. Entiéndalo. Lo siento, por favor. Coopere. Llévatelo. Entiéndame. ¿Entonces la gente del Catatumbo y los del Clan del Golfo se amangualaron con Aurelio Casillas? Sí, señor. ¿Y la gente de los Llanos? Ah, no, dijeron que lo iban a pensar. ¿O sea que también se van a cuadrar con ese pirobo? ¿Y los del Pacífico también? Esos manes de entrada dijeron que sí, pero ya sabe cómo son, patrón. Se les da plata para beber y... No, no hay seriedad en este negocio. Nos llevó el berraco. Nos llevó el diablo. Y los de las motos, ninguno se reportó para cobrar su plata, así que... Así que los quebró Aurelio, ¿no? Hecho malparido. Como siempre, estamos solos en este negocio. Vida triste la del pobre Lara que escupió para arriba y le cayó en la cara. Vaya, Micao, ¿y qué hacemos con tu género herido? Métaselas por donde le quepa. ¡Vaya, Micao, Micao! ¡Suscríbete! Aquí están. Mi carnada. Aguanta, aguanta. Juana. Estoy contigo, Ruti, ¿eh? Aquí estamos, Ruti, ¿eh? Yo también cuento conmigo, Ruti. Señor, ya estamos en las coordenadas que nos dio el Greñas. Acá empieza la Candelaria. Es el Ismael. Atendele, hombre Aurelio. ¿Qué pasó, mijo? Ahorita no tengo tiempo. ¿Qué onda? Papá. Mataron a Alberto, jefe. ¿Qué pasó? Helio. Sí, lo mataron, jefe. Estoy con la Ruti. Pero no la troca que te detengas con una... Abre, explícame. ¿Abrelio? ¿Abrelio? ¿Está bien? ¿Cómo que lo mataron? ¿Cómo que lo mataron? Averigua si fue el cabo. El cabo. ¿Qué fregados tiene que ver el cabo, papá? Averigua conmigo. ¿Cómo fue? Parece que los borros pasaron a comprar algo y les dispararon, papá. Pero la Ruti y el Isidro están bien. Aquí estoy. Agarra a tu hermana, Isidro, y llévatelos pa' México. Agarren el cuerpo y se... se los llevan todos a México. Pásame la rutila. Simón. Aquí está, jefe, te escucha. Ruti, mi hija ya dieron con ustedes. Tienen que pelearse de ahí. Hazle caso a tu hermano, por favor. Jefe, no puede hablar, jefe. Pero, papá, confía en mí, ¿sí? Yo me encargo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bispo? ¿Qué pasó? Mataron a mi nieto. Mataron a mi nieto. El mal chichocado. Quiero quemar en aceite ese... Quiero la cabeza del cabo. Gracias.